Cuentan que estando cerca al final de su viaje vio llegar a una silueta que con el sol su armadura hacía brillar. Un día en el año de la poca llegó un momento que me recordó bien, cuando el viejo joven de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña. Un día en el año de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña. Un día en el año de la montaña de la montaña de la montaña. Un día en el año de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña. Un día en el año de la montaña 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 de la montaña. Un día en el año de la montaña 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 de la montaña. Gracias.